La Iglesia Católica se opuso mucho a la enseñanza y a la difusión del cómputo matemático y obviamente la obra tuvo un tiraje que se vendió y se agotó, creo que vino una segunda edición y después ya se prohibió su publicación por órdenes del Vaticano porque muchos de los conocimientos como ya nos expresó el doctor Barrón, es cierto, no querían que se florecieran, no querían que se conocieran por muchos mexicanos y aquí el doctor, me da gusto, doctor lo felicito por haber tenido con varios amigos a los cuales yo conocí entre ellos el maestro Andrés Segura, que yo también estuve con él y Lucio Carpanta, maestro que es un maestrazo, que es una pena porque Lucio es muy místico, no comparte mucho su conocimiento yo se lo he dicho, tiene que compartirlo, no guardárselo y lo comparte muy a cuenta gotas pero yo lo felicito maestro, en verdad, lástima que el tiempo lo tengamos muy restringido a mí me gustaría ver por qué las matemáticas, el álgebra y la geometría desde el punto de vista de la enseñanza occidental actual que prevalece en las escuelas no pegan o no causan sensación o un despertar o una felicidad en los niños actualmente nada más con el resumen, thank you aplausos 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 aplausos